Considero que mi desarrollo profesional ha sido exitoso. Tengo un gran camino por delante, pero estoy completamente seguro que lo que estoy haciendo en estos momentos es lo que deseo hacer y prácticamente eso es lo que hace la diferencia entre el éxito y no tener éxito en la vida. Pero definitivamente tienes que ayudarte un poquito y todo eso es lo que te da la universidad. Entonces mi desarrollo profesional es bastante bueno en estos momentos. Una de las cosas que me impulsó a crear mi empresa, a llevar a cabo o desarrollar la idea al final de la universidad fue ver la cantidad de espacios que hay actualmente en el mercado, ver la cantidad de oportunidades que tiene el mercado. Esa es una de las grandes diferencias que se deben de tener para poder alcanzar el éxito. Definitivamente en la universidad recuerdo dos cosas muy específicas que constantemente me decían los docentes. La primera era tienes que ser una vaca color púrpura y por experiencia actualmente lo soy. Cuando tú eres diferente a los demás las personas quieren estar contigo. Diferente por supuesto de una buena manera. Diferente por supuesto mostrando que lo que tú adquiriste como conocimiento, mostrando que lo que tú eres como persona le sirve a la sociedad. Cuando tú eres diferente las personas quieren estar contigo, las personas aportan a ti, las personas te hacen crecer y al final esa sumatoria de todos estos componentes te dan el resultado positivo para tu vida que tú esperas. La segunda busca siempre los océanos azules dentro de los océanos rojos. O sea, busca las oportunidades y sí, están ahí. Simplemente hay que buscarlas y encontrarlas. Actualmente en el mercado se cae en una repetición, repetición y reiteración de las mismas tendencias, porque realmente el mercado siempre tiene cosas que las personas necesitan. Hay una demanda, hay una oferta, hay una oferta, hay una demanda, pero terminan cayendo siempre en lo mismo. Cuando tú encuentras esos espacios vacíos y esa necesidad que la gente tiene, puedes suplirla y llegar a lo que tú buscas. En mi caso estoy bastante integrado y comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Como les comenté, mi empresa se dedica a la comercialización de paneles solares y dispositivos electrónicos, los cuales le brindan una autonomía y una tranquilidad energética a las personas, tanto en su hogar como en su empresa. Pero definitivamente incentivar para que sean desarrolladores, que sean innovadores, eso depende de cada persona. Lo que sí tienes que ayudarte mucho es con todas las herramientas que te dan en la universidad, las cuales al final del día te llevan a tomar una decisión. Enfrentarte en la vida y definir quién eres y definir para dónde vas y comenzar con tu camino. Esa sería una gran finalidad de tu poder decir, voy a ser innovador, voy a ser emprendedor. Cuando tú te apasionas con lo que estás haciendo, cuando tú te apasionas con lo que encuentras en tu camino, es cuando comienzas definitivamente a ser emprendedor y al final la innovación fluye sola. Bueno, ¿qué les recomendaría yo a los compañeros estudiantes y a mis próximos colegas profesionales? Definitivamente que busquen en su carrera qué los apasiona. Independientemente si son ingenieros, son profesionales de negocios internacionales, si son economistas, abogados, lo que sea que ustedes sean o que vayan a ser. Apasionense con lo que ustedes quieran ser en la vida. Si ustedes buscan y encuentran qué es lo que los apasiona, eso los va a llevar al éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!